¿Qué te pasa, Ben? Pasa que estoy aburrito. ¿Aburrido en la playa? Hay muchísimas cosas que hacer. Ya hice todas las cosas de playa. ¿Cómo pudiste hacer todas las cosas de playa si acabamos de llegar? Bueno... ¿Qué te parece si haces amigos? Hay muchas personas aquí. Abuelo Max, ¿no has visto la playa? Es como la versión de Spring Break para la Tercera Edad. Ay, Harold, te falto en la pancita. Déjame ayudarte. Gracias, cariño. No puedo divertirme con un grupo de pasas. No me pueden seguir el ritmo. Y seguramente me llevarán quejas sobre mi generación y así. Y además me derrito. Hace mucho calor para hacer lo que sea. Pues algunos disfrutan del calor. Pero acabamos de llegar. Tendrás que encontrar una manera de divertirte. Prueba a relajarte. Observa. Típico del abuelo. Quizá podrías hacer lo que te sugiere y relajarte. ¿Por qué no? Mejor tú te relajas, abuela. ¡Eso es! ¡Ven conmigo! ¡Ya basta, Gwen! ¡Solo pruébalo, Ben! ¡Suena! ¡Está aburrido! ¡Solo, ya relájate! ¡Ah! ¿Qué te hace pensar que esto... ¿Ven? ¿Y qué tal? Esto es muy agradable. De hecho, bastante agradable. ¡Ah! Esto es realmente bueno. ¡Ah! Supongo que podría acostumbrarme. ¿Lo ves? Intentar relajarse es algo bueno. Sí, sí. Ah, Gwen. ¿Sí? ¿Me bloqueas el sol? ¡No te vayas a deslumbrar, Ben! ¡Ey! ¡Ya me estaba acostumbrando al sol! ¿Qué pasa? ¿Alguien más se está dando cuenta? ¿Qué es eso? Mmm, sospechoso. Nadie detecta que somos la fuente del clima nublado. Nadie sospecha de nosotros. ¡Los climáticos! Continuemos de incógnito por la duración del plan. Aunque este atuendo es verdaderamente espantoso. Pues no sé, a mí me gusta. Las flores me hacen feliz. Mmm. Ah, quiero decir... ¡Ah! No siento nada. Bien, porque no podemos permitirnos ninguna distracción hoy. Esta playa tiene el clima soleado perfecto para energizar nuestra batería solar gigante. Y con la batería solar en nuestras manos, nuestro poder será infinito. Conquistaremos este mundo sin inconvenientes. Lo que necesitamos hacer es liberar esta playa de estas criaturas sedentarias con una tormenta perfecta. Está haciendo mucho frío, ¿no crees? ¡Yo no costuje 17 horas para esto! Nuestro plan está funcionando. Estas personas mayores estarán fuera en cualquier momento. Comencemos a ensamblar la batería. No. Apenas comencé a disfrutar de esta playa. ¡No van a arruinarlo ahora! ¡Eso es excelente! ¡Tarán! Eres una triple sirena. ¡Ja, ja! ¡Ay, me encanta! ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Los climáticos están aquí! Están intentando despejar la playa para que puedan construir unas baterías gigantes para conquistar el mundo. ¡Oh, oh! ¡Cálmate, por favor! No hay climáticos aquí. Sí. Tal vez te volviste loco porque te forzamos a relajarte. ¿Ah? ¡No! ¡Literal! Están justo aquí. Ah, sí, se ve mal. Tenerlos. ¡Cool! ¡Bien! Este es el plan. Ustedes distraigan a los climáticos mientras destruyo la batería. ¡Ja, ja, ja! Ven, ven, ven. Somos los destructores profesionales. Nos encargaremos de la batería. Ajá. Nadie se mete con mi playa. ¿Qué? Díganme, ¿cuándo han podido destruir algo? El luz maeterador. El muñeco brucha. Hypnomaquina. Máquina de panqueques. Como un millón de secuaces. Campaña política de zomboso. ¡Acéptalo, Ben! ¡Somos... ¡Equipo Destrucción! ¡Destrucción! Ah, no. ¡Hey, chau! ¡Suscríbete al canal!